Vamos a ver algunas fallas que tienen este tipo de herramientas En este caso mi sierra circular Este como que empezó a aflojarse y ya de repente no prendió Y lo que hice fue quitarle estos tornillos que tienen acá Le quitamos esta parte Y pues destapando, mire que tenía azafado este cablecito que va a los carbones Estas son de las principales fallas que tienen las herramientas O sea que se le desgastan los carbones o se le zafan los cablecitos de carbones Claro que no siempre va a ser esto, pero si es esto, esto tiene arreglo Y aquí vemos como tiene este espiral Que es como el tipo resortito que empuja el carbón hacia adelante Mira, si lo zafamos Este es el que lo empuja hacia esta parte Y pues en esto para sacarlo lo que vamos a hacer Vamos a tratar de quitarle este resortito Sin quitárselo todo porque si no Se desenriada todo ese Y ahí si vamos a tener un verdadero problema Aquí ya se lo quité Y ya lo que vamos a hacer Vamos a sacar el carbón Pues aquí vemos que este es así Este está Este pues se zafó de aquí Yo creo que ese lo vamos a reemplazar por otro En esta ocasión no tengo los carbones ideales Estos carbones hay que buscar los mismos Pero yo aquí tengo unos Este ya busqué unos similares Y tengo este que es más grueso Pero es más grueso Este no entra Tengo un poco Tenía un poco Uno un poco más chico No entraba Pero estos pueden Aquí vemos las líneas Que ya los desgaste Lo podemos amoldar un poco A la necesidad A lo que lo ocupemos Entonces vamos a ponérselo Y vamos a La conexión La terminal es un poco diferente Ahorita vamos a ver Como se lo acomodamos Aquí ya lo colocamos Y ahora vamos a ponerle el resorte Que como se nos zafó Vamos a tratar de darle Una vuelta De esta manera Ahí está Y pues ya lo tenemos acá Mira ya el resorte Empujando el carbón Listo Pues vamos a ver Si si era esta la falla Ya checamos el otro Que el otro carbón Este bien Si todavía tiene No se alcanza a apreciar Muy bien Pero todavía aguanta Entonces ya nada más Colocamos nuevamente La tapa Y los tornillos Y listo Ya quedó como nueva A seguirle dando No se alineando Como ya está Y listo Ya está Y listo